Eres un niño que regresa de la escuela Vas a tu cuarto a dejar tus cosas y a cambiarte de ropa Bajas a ver el canal 5 Pasan las noticias de personas desaparecidas que pasan todos los días Pasan a una mujer llamada Selene Delgado Espera ¿Qué es esa cosa? Para localizar a Selene Delgado López de 18 años Se extravió el 22 de abril En la delegación Álvaro Obregón Cualquier información favor de comunicarse a los teléfonos de canal 5 Incidente te traumaste con el caso de Selene Delgado